Cuando yo era pequeñito me regalaron un juguete que luego con el tiempo se ha convertido en el juguete más vendido de toda la historia de los juguetes. Vamos a jugar un poco con la broma y la seriedad, pero esto es rigurosamente cierto y lo podéis googlear, que ahora no puede uno mentir en ningún sitio, porque enseguida te pilla. Es el juguete más vendido de la historia, incluso a día de hoy. ¿Alguien sabe cuál puede ser? El cubo de rubi. ¿Vale? El cubo de rubi. Un cubo de rubi. ¿Os ha dado alguna pista a mi indumentaria? Un cubo de rubi. Yo también porque no me suele funcionar, solo soy el espectador que la caga. Vicky, quiero que lo vayas mezclando. Mezclaro ahora, eso sí sabes, ¿eh? Eso sí. Sí, porque yo tengo por aquí, creo que lo he traído. Sí, sí, sí. Ah, aquí está. Una bolsa de esas del almuerzo, la que llevaba a mis jugos cuando iba al cole. Llevaba con el almuercico. No he traído el almuerzo, pero sí la bolsa. ¿Has mezclado ya? ¿Te vale así? ¿Quieres mezclar más? Un giro más. ¡Qué tío! Pues déjamelo que vas a flipar. No hay más que meterlo en mi bolsa del almuerzo, chasca los dedos y el cubo se resuelve. ¿Cómo que tengo dos? ¿No? Había venido puñeteros, ¿eh? Había venido puñeteros. Hacía un vestiburino. ¡Joder! Esto normalmente las comuniones no funciona. Pero aquí como habéis venido con los papás, os habéis querido hacer chulo, ¿eh? Había venido, estaba muy al fondo, me dice, al salir, me dice, oye, me ha encantado ese juego que metes un cubo, mezclado en una bolsa y no solo lo resuelves, sino que encima aparece otro. ¡Pocos! Vicky, esto lo hago las comuniones y a veces funciona. Tampoco tiene gracia mucho, pero hace gracia que no veas. Pero vamos a hacer una cosa, mira, yo quiero meter tu cubo, deciros que un cubo de Rubik tiene 43 trillones de combinaciones posibles, no es broma, también lo podéis googlear. Es 43 con 18 ceros, los niños todavía no se hacen idea ni porque son 2 ceros, pero 18, es como llegar a la estrella Alfa Centauri y ida y vuelta con cubos 260 veces. O sea, hacer cuatro capas rodeando la tierra entera de cubos. Pero, muchos. Quiero que veas, hay algo dentro de la bolsa, vente la mano. ¡Ah! No, no hay nada, no se ha asustado la tía. Vamos a poner tu 43 sillonada parte de aportación a la humanidad de los cubos de Rubik y quiero que pongártelo ahí en la muñeca. Vosotros, mientras dentro habéis metido el cubo, es mejor que sea una bolsa nueva porque si no se atascan un poco las arroquillas, pero bueno, vale. Y cuando está mezclando la espectadora vais explicando el rollo este de los 43 trillones, que es verdad, pero bueno, te da tiempo a que la espectadora mezcle y esto. Así, Vicky, como ya sabe lo que va a pasar, te la asopla, ¿verdad? Y esto que lo metéis sin que se atasquen las arrugas ahí en el, dentro del, ¿de qué? A ver si estás atento. Espérate, porque se me está atascando ahí, ahí. No, no, quiero que veas que no he hecho ninguna. Está el tuyo y el resuelto. Es que se atasca ahí y ya estaba diciendo, ¿qué haces ahí? Está ahí. Y ya lo siguiente es fácil. Chasca los dedos y esto lo haces todo hecho. ¿Qué tienes que hacer? Chasca el bueno. El bueno son los dos, pero te refieres al resuelto. Claro, diréis... Sí, yo. No, bueno, porque lo he girado yo aquí ahora, sí. Lo habíamos dejado girar. ¡Coño, ha venido Vicky! ¿Eh? Pero dirás, Vicky, te estarás preguntando, ¿y qué hacemos con el otro marrón que ha quedado aquí? ¿Te lo estás preguntando? Bueno, mira, pues se suele hacer una tontería de tal, 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 pero tú sujetas por ahí, Vicky, porque lo que vamos a hacer es otra cosa más chula todavía. Podrías resolverlo, mágicamente, pero mira, tú habías dicho que tu color favorito era el verde, ¿te acuerdas? El azul, perdón, el azul. El azul. No hay más que chascar los dedos y saca el cubo. Se ve la cara azul, pero saca el cubo entero, porque el cubo es entero. Y esto ya está diciendo Vicky que esto ya es otra historia, ¿verdad? No hay más que charla.